Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora en esta modalidad especial a que nos tiene que obligados el coronavirus a distancia, ¿verdad? Ustedes saben que este espacio se reproduce por Acento TV en los canales 38 de Claro, 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Estar Cable en Santiago de los Caballeros y además por las redes, sobre todo por Instagram en vivo. Agradecemos sobre manera que nos acompañe en este día la querida colega y amiga Lida Giuliani, periodista española que estuvo con nosotros acá en Acento y estuvo aquí en República Dominicana una temporada para conversar sobre esta situación del coronavirus que España ha sido uno de los países más afectados, en principio por lo menos fue de los más afectados haya sido superado por lo que ocurrió en Italia, Reino Unido y por Estados Unidos. Así que Lida nos va un poco a explicar qué está ocurriendo en España. Bienvenida Lida Giuliani. Don Gustavo, qué alegría y qué ilusión me ha dado hasta emoción oír la musiquita del inicio de la partir de ahora después de tanto tiempo por allí. Me hace muchísima ilusión de estar con usted allí, con toda la gente de Acento y bueno, en comunicación con República Dominicana que hace ya más de dos años que regresé a España pero que lleva aquí en el corazoncito siempre. Bueno, el primer ser querido que debo preguntarte antes de que entremos en materia es por Yuca. ¿Cómo está Yuca? Pues Yuca, vamos a ver si se deja, está aquí conmigo. Ahí está Yuca. Aparte de un corazoncito dominicano, tengo la gata dominicana, claro. Yuca se vino conmigo, desde allí está perfectamente bien, está como una reina. Qué bien, se ve que está muy bien cuidada y que recibe mucho amor de tu parte. Qué bueno. Sí, cuando la conocieron allí era muy chiquitita pero ya se ha convertido en una señora gata y muy famosa en España. Todo el mundo pregunta por Yuca también. Bueno, entrando en materia, saludos a Yuca, entrando en materia, bien. ¿Cómo es la situación al día de hoy en España en esta cuarentena? Bueno, vamos ya para el día 14, era dos meses de cuarentena. Empezó el 14 de marzo y en este momento, a día de hoy, estamos en lo que el gobierno ha llamado fase cero para el inicio de la vuelta a la normalidad. Fase cero, vamos a ver. La fase cero que vendría a ser como la fase uno. Ha habido mucho, no polémica, incluso risas con esto, con lo de las fases porque al principio ha sido un poco complicado de entender en qué consistía cada fase. Cuando empezó, digamos, el pico más alto de la pandemia que en España, el gobierno declaró lo que se llama el estado de alarma, que es una figura que establece la constitución española por la que el gobierno central toma el mando de todas las competencias que normalmente están distribuidas por regiones. Los gobiernos regionales también tienen sus competencias. Eso se lo aprueba el Parlamento, supongo, ¿verdad? Eso lo aprueba el Parlamento. El gobierno lo propone y el Parlamento lo tiene que aprobar. Entonces se declaró el estado de alarma y eso consiste en que es el gobierno el que toma las decisiones mientras dura ese estado de alarma, que se tiene que prorrogar cada cierto tiempo, o sea, no puede ser permanente. Tiene que prorrogarse normalmente cada 15 días y tiene que aprobarse esa prórroga también en el Parlamento. Ese estado de alarma desde el 14 de marzo hasta hace una semana aproximadamente fue de confinamiento total. O sea, los españoles estábamos en nuestras casas, el que podía trabajar desde casa se trabajaba y económicamente lo único que funcionaban eran las cosas de primera necesidad. O sea, los supermercados, se podía ir a comprar a los supermercados que seguían abiertos. Supongo que será un poco también como allá, ¿no? Porque en general en el mundo se está haciendo así. Los bancos, farmacias, cosas de muy primera necesidad. Hubo un tiempo entonces que también se registró la actividad económica a nivel industrial, o sea, de producción industrial, de todo. Durante una semana aproximadamente estuvo la economía básicamente parada. Porque fue el momento en el que el pico de la pandemia estaba más alto. Estamos hablando de que morían una media de mil personas diarias, mil y pico personas diarias fallecían. Y cada día se daban como 2.500 casos nuevos de contagios. Ahí fue cuando, digamos, que España se paralizó por completo. Progresivamente se han ido, el gobierno ha ido permitiendo hacer ciertas cosas, ¿no? Y ahora estamos en una fase, que es la fase cero, que es en la que solo se nos permite salir de casa a comprar, a las farmacias, todo lo que sea de primera necesidad. Y se han establecido unos horarios para que los niños puedan salir de casa. Los niños fueron los primeros a los que se les permitió salir de casa un par de horas al día, acompañados de uno de los padres. Todo esto siempre con unas medidas de higiene y de protección máximas, uso de mascarilla, guantes, la distancia de dos metros con respecto a otra persona. A los pocos días se permitió que además de los niños pudieran salir las personas que querían salir a hacer ejercicio, a primera hora de la mañana, de seis a ocho de la mañana. Seguidamente podían salir las personas mayores, también a dar sus caminatas, digamos, porque muchas personas con problemas de corazón, con problemas de tensión arterial alta, todo esto necesitan de sus paseos. Y luego se dejó salir a la población en general, pues eso, un par de horas al día a dar un paseo, digamos. Pero siempre con las medidas de prevención. Es una fase cero en la que estamos ahora. ¿Hubo toque de queda ya? ¿Se impuso el toque de queda? No, no existe el toque de queda. O sea, el toque de queda nuestro sería más o menos los días en los que directamente el país estuvo confinado. No se podía hacer nada más que salir a comprar. Pero incluso los supermercados, farmacias y este tipo de centros tenían un horario limitado. A partir de una hora por la tarde ya estaba todo cerrado. Con lo cual sería más o menos algo parecido a un toque de queda. Porque uno llegó a ver en algunas ciudades que salían algunas personas y los agentes de la policía les decían, entran en sus casas, entran en sus casas. Bueno, sí, porque no existe, aquí en España no existe la figura en sí del toque de queda. Suena como un poco, a nosotros eso nos suena un poco como militar. Por así decirlo. De hecho lo es. Exacto. Pero sí es verdad que hubo una vigilancia intensiva por parte de las fuerzas de seguridad. Policía nacional, guardia civil, policías locales, incluso el ejército. Ha sido muy importante. Yo creo que es la primera vez que en España se veía el ejército desplegado desde la época de la guerra civil y de la dictadura. Nunca habíamos vuelto. Eso era muy llamativo. Ir, por ejemplo, a las puertas de un supermercado para ir a comprar y encontrarte tanques del ejército desplegados y militares para que la gente no se agolpara, para que no hubiera acumulaciones de personas. Por las calles también el ejército se desplegó para ayudar en las tareas de desinfección de locales, desinfección de aeropuertos, de estaciones de tren, de estaciones de metro. Las residencias de ancianos fueron fundamentales también. Aquí hay un grupo del ejército que la gente le tiene mucho cariño en general, que se llama la UME, es la unidad de emergencias del ejército. Porque ya normalmente son los que se... Me están pidiendo una pausa. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar un poco cómo ha ido el debate, que imagino que España es igual que el resto del mundo, de la parte puramente de sanidad a lo que tiene que ver con la preocupación por la economía, si se reabre, si no se reabre, cómo y cuándo. Vamos a la pausa primero. Estamos conversando con la periodista Alida Giuliani, de España, y directamente desde España estuvo aquí con nosotros, conoce República Dominicana, sobre lo que está ocurriendo en España. Te decía antes de que formo la pausa, porque ha habido un proceso en todo el mundo, ahora se está hablando mucho de que si... Bueno, la discusión quedó atrás de que se hizo bien o mal tal cosa, pero ya hay mucha gente que está urgiendo a que se vaya un poco volviendo a la normalidad paulatinamente. Allá usan el término descalamiento, ¿es? Desescalada, que es un... Desescalada, la desescalada. Desescalada, que es un término que ni siquiera existía, o sea, se lo han inventado los políticos básicamente, desescalada. Los políticos inventan mucho, a veces cosas buenas y malas, tú oyes. Entonces, ¿cómo es esto de la desescalada en España? La desescalada tiene que ver con las fases que le contaba, que le comentaba antes, son las fases de la desescalada, consiste en que cada vez que España vaya superando una fase distinta, la desescalada consistirá en abrir de nuevo la vida económica y social del país, ¿no? En la fase cero, ahora mismo, son pequeños comercios los que han podido volver a abrir, peluquerías, este tipo de comercios. Y la fase uno empieza el próximo lunes y aquí está la polémica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es el Ministerio de Sanidad el que decide qué regiones pueden pasar a la siguiente fase. La desescalada no va a ser todo el país de golpe. Cada región tiene unas circunstancias completamente distintas a las otras. Por ejemplo, no es lo mismo lo que ha sucedido en Andalucía, donde ha habido muchos menos casos, que en Madrid, que en la región de Madrid, en la Comunidad de Madrid, es donde se han dado el mayor número de casos de fallecidos y de contagios, o el caso de Cataluña. Madrid y Cataluña han sido las dos comunidades más afectadas. Entonces, no pueden llevar el mismo ritmo de regreso a la normalidad zonas donde apenas han tenido casos con respecto a otras donde tienen muchos casos y mucho riesgo de que haya repuntes todavía del brote de coronavirus. En ese sentido está la polémica, porque, por ejemplo, en la siguiente fase lo que se abriría sería el sector de la hostelería, los hosteleros. Permitirían haber bares y restaurantes, pero con la mitad de la gente, podría ir solo la mitad de la gente que iba habitualmente, con espacios entre mesas, con una serie de normas que muchos hosteleros han dicho que no les va a salir rentable mantener su local abierto si no va a tener público a quien atender. No les va a salir rentable. Entonces, hay polémicas entre los distintos gobiernos regionales al respecto. Piensa, don Gustavo, que aquí en España está empezando ahora, estamos en primavera, vamos camino al verano, y España es un país eminentemente turístico, como República Dominicana. Y esto va a suponer ahora mismo para la economía del país una debacle total. O sea, el país no está preparado para volver a atender ni turistas de fuera ni de dentro. El tema del empleo, ¿cómo el gobierno español o los gobiernos, no sé, autónomos, o los gobiernos de las ciudades, ustedes tienen un sistema de gobierno bastante descentralizado, ¿cómo han abordado el tema de la gente que ha quedado en paro, como ustedes dicen, el desempleo? Bueno, el gobierno ha abierto un programa flexible que se le llama a base de ERTE, que son las regulaciones de empleo temporal. Es decir, hay empresas que por la temporalidad, por ser una circunstancia temporal la que estamos pasando, han dejado sin trabajo aparte de su plantilla, vamos a explicarlo así, pero durante el tiempo que permanezcan sin estar trabajando, el sueldo que recibían se les sigue pagando, pero la mitad corre a cargo del Estado y la otra mitad a cargo de la empresa. Por ejemplo, esa es una de las figuras con las que se están trabajando ahora mismo. ¿Aquí se ha hecho algo así en algunos casos, con pequeñas empresas, aquí se ha hecho algo así? Y el tema es que nos vemos y va a dar resultado, porque los empleados que se quedaron sin trabajo ya en marzo ya están empezando a decir que todavía no han recibido nada del dinero correspondiente. Ah, esa es otra historia. El gobierno empieza ya a estirar los plazos, bueno, lo de marzo quizás se va a cobrar un poco más tarde, bueno, mientras piensan un poco de dónde va a sacar todo ese dinero, pero es que es un montón de dinero para tener que salir de las arcas del Estado, el dinero público, ¿es así? Bien. Esa es la modalidad que tienen en mente. ¿Qué día termina esta fase de la emergencia de ustedes? Si todo va bien, la cuarta fase, la última de las fases, que ya sería la apertura total de la vida económica y social del país, sería el 1 de julio. Julio, comenzando julio. Julio. O sea, que les queda lo que resta de mayo y junio, queda todavía. Y todo junio. Y ahí empezaría lo que el presidente del gobierno llama, que es otra palabra de esas inventadas, don Gustavo, como la desescalada, la nueva normalidad. Nueva normalidad. O sea, llegado el 1 de julio comenzará la nueva normalidad del país, es decir, una vida supuestamente normal, donde puedes hacer una vida sin grandes riesgos, pero con precauciones, con muchas precauciones. Y de hecho, la vida está cambiando en general, todas las oficinas, los sitios de recreo, todo está cambiándose para esa nueva normalidad. Es decir, en mi oficina, por ejemplo, en mi edificio de trabajo, lo están preparando para que solo puede ir una persona en el ascensor, los pomos de las puertas los están retirando para que no tengas que agarrarlas, están poniendo los sitios de trabajo separados por dos metros. Eso será la nueva normalidad. Y hay otra forma de manejarse en la vida, digamos. Bueno, cambiaría mucho, porque lo que uno en ciudades muy pobladas observa es entrada a una guagua o al metro. Tú viste aquí el trampote nuestro como es, que todavía hay muchas cosas precarias. Un carrito entra a seis personas y tienen que ir todos apretujados. O en los trenes, la gente lucha por tomar un espacio. Eso se acabó entonces. Todo eso va a cambiar, sí. Todo eso se acabó. Primero, porque no se sabe si va a haber un repunte posterior, aunque el 1 de julio todo vaya bien, no dan por hecho que cuando vuelva a empezar el invierno, la época de invierno, vuelva a haber un repunte de casos. Sí, así es, se ha advertido en todo el mundo, sí. Vamos a una pausa. Y sobre todo hasta que no haya una vacuna. Sí, vamos a otra pausa y retornamos. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con la colega y amiga Lida Giuliani directamente desde España. Bueno, entonces, esa parte de vivir la nueva normalidad, como ustedes han llamado, y creo que en todas partes un poco hay que enfocarse ahí, ¿qué tanto las autoridades están concienciando a la gente? Porque quizás muchas personas piensan que cuando se diga volvamos a la calle, es todo como antes, llenar un bar, llenar un restaurante, una guagua, un tren, pero nada de eso, ¿verdad? ¿Se está educando a la gente para cuando venga esa fase? Se está educando a la gente, pero, don Gustavo, el ser humano es muy difícil para ser educado. Y más, yo creo que los que llevamos sangre latina por las venas, más complicados todavía. Porque con más de 26.000 fallecidos en España, o sea, tantísima gente que ha fallecido y que lo hemos visto, la dureza además de las muertes en soledad, que ha sido lo más duro de todo esto, ¿no? El no poder ni acompañar en los entierros a tus familiares y todo eso. Pues en cuanto se ha permitido salir a la calle, corrillos de gente hablando, gente bebiendo en las calles, los jóvenes jugando al fútbol como si nada hubiera pasado, todos caminando juntos por el mismo trozo, fiestas particulares en casas que la policía ha tenido que... Vamos a ver, eso no es la norma general, pero sí es verdad que con todo lo que hemos pasado no hay todavía una conciencia de que realmente esto es una cuestión de vida o muerte y que no solo te dañas tú, sino que te dañas tú y a otros tantísimos a los que puedas contagiar, ¿no? Quizá los más concienciados están los niños, los niños pequeños que parece que no se enteran de nada y que sin embargo han sido los que se han aprendido todo lo que les han ido oyendo en televisión, los padres, los educadores y todo eso, y son los que más concienciados están y las personas mayores. Pero la gente joven, de verdad, que todavía hay mucha irresponsabilidad. Y yo creo que nos costará habituarnos, porque todo el mundo dice que cuando esto pase, cambiarán muchas cosas. También nuestra forma de ver la vida, en cuestión también de emociones, de sentimientos, yo creo que el ser humano, en cuanto estamos otra vez bien, nos relajamos y volvemos a lo de antes. Y repito, y más en estos países, ¿por qué un alemán, un holandés, un noruego? Es que esos son cuadrículos, y ya eran antes así, ¿no? Pero los españoles, los dominicanos, los latinos, los italianos, tenemos otra forma de vivir la vida, somos tocones, abrazones, besucones. Aquí nos ha costado muchísimo no besar para saludarnos o no abrazar. No, no, es muy difícil uno no expresar afecto, la gente que uno quiere es muy duro todo esto, ¿no? Entonces, el gobierno sí que está haciendo campaña fuerte de eso. Permanentemente. Permanentemente, en televisión, permanentemente. ¿Ustedes tienen algún proceso político, electoral pendiente en estos días? No, no. Bueno, sí, hay dos racionales. Claro, las elecciones catalanas, se me olvidaban que son sumamente importantes, porque influyen directamente en el gobierno del país, porque los socios del gobierno, uno de los socios fundamentales del gobierno de Pedro Sánchez son los independentistas catalanes, entonces lo que ocurra en las elecciones en Cataluña será importante, y también en el País Vasco. ¿Para cuándo están programadas? Y en Alemania. De momento no se ha puesto fecha todavía. Todavía. Tenían que haber sido ahora en primavera, pero esto va un poco sobre la marcha todo. Sí. Sí. Se supone que serían en noviembre, en todo caso, para noviembre, pero no hay una fecha concreta. Tú me decías cuando comenzamos la conversación de, bueno, España es un país que tiene una gran actividad turística, pero además internamente es un país que tiene regiones de mucha producción agrícola, y hay un transporte permanente de mercaderías. ¿Cómo ha estado todo eso? ¿Cómo se está supliendo a la gente en los diversos supermercados de una región a otra? ¿Cómo ha estado eso? Eso, eso, don Gustavo funcionó fenomenal, fenomenal, totalmente. Ah, qué bueno. La actividad agraria se ha seguido permitiendo, obviamente, de lo que comer necesitamos todos, digamos, y el sistema de transporte también. Se les ha facilitado además a los que se encargan del transporte, la gente incluso les ponía por las carreteras, mesas con comida, café y de todo, porque los bares, los restaurantes de carretera donde paran habitualmente a comer y todo eso estaban cerrados, pero la gente salía de los pueblos y les facilitaba de todo. Ellos han tenido movilidad total y absoluta, no ha habido problema para eso. Todos los supermercados han estado siempre, nunca ha habido escasez de nada. Bueno, los primeros días que la gente se volvió loca con el papel higiénico, que pasó en todo el mundo. En todas partes ocurrió. Además, en todas partes, o sea, con el papel higiénico. Pero escasez de lo que es lo básico y fundamental no hemos tenido. Eso ha funcionado fenomenal. Dicen que una de las cosas positivas de esta pandemia a nivel mundial es que los países han vuelto a la vista para valorar de nuevo el campo, a la gente que produce la comida en el campo, que es una faena muy dura y que muchas veces se les trata con ingratitud. Y ahora se está valorando porque se han dado cuenta que el país que no tenga una buena producción podría pasar por situaciones difíciles. A la gente del campo, que además aquí justo antes de que empezara todo esto, hubo durante un par de meses muchísimas manifestaciones de la gente del campo cortando carreteras de toda España pidiendo mejores condiciones en los precios de los intermediarios, sobre todo porque ellos tenían que producir mucha cantidad de lo que fuera para ganar muy poquito. Se perdía todo por el camino, ¿no? Los intermediarios, digamos. Esas son todas partes. Los que menos trabajan ganan más. Y entonces justo cuando después de estas manifestaciones muy fuertes pasó todo esto y efectivamente. Pero yo creo, don Gustavo, que no solo la gente ha mirado y ha valorado a la gente del campo, sino ha valorado las pequeñas empleos del día a día que antes nadie miraba. A los limpiadores, a la gente de los supermercados que estaban ahí en el día a día, a los que limpian la basura por la calle, a los que cuando tú estabas confinado en casa ellos se jugaban, digamos, la vida en el sentido. A los sanitarios. Antes era como muy normal en España, en el sistema de salud la verdad es que es un sistema público muy bueno y entonces estabas como muy acostumbrado a que bueno, el médico no me falta y de repente ahora casi había carencias de doctores, ¿no? En los sitios. Una cosa que en Dominicana es una de las cosas que más he hecho de menos, que me ha preguntado usted antes, es el vecindario. El que tú salgas a la calle y digas necesito un aguacate y el vecino lo tenga o el otro, esa ayuda. Aquí no sabíamos quién vivía a nuestro lado. Ahora, como hemos tenido que salir a los balcones para respirar aire, hemos hecho amistad con los vecinos también, ¿no? Y nos hemos ayudado. Bueno, eso es positivo también. También. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias Alida, Giuliani, querida colega y amiga, por darnos este tiempo para conversar de lo que está pasando en España, en donde también hay una gran comunidad dominicana y que también sabemos que está con ustedes día tras día y luchando en esta situación. Muchas gracias. Esperemos que todo vaya bien, no solo en tu familia y tus amigos, sino en toda tu comunidad y que España en general se haga bien librada de esta situación. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV. Gracias.